La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos y hermanas, comunicarles que la campaña de los 50 pesos de solidaridad la vamos a tener no en este mes que hoy iniciamos, febrero, sino en el mes de marzo para tener más tiempo y para la organización y la promoción. El equipo de comunicadores que nos está ayudando decidió que para tener más tiempo vamos a lanzar la gran campaña o a tener la gran campaña todo el mes de marzo. De todos modos, hermanos y hermanas, aquellos y aquellas que deseen ya en este mes aportar sus 50 pesos por cada miembro de familia, hermanos y hermanas, por cada miembro de familia puede hacerlo. Ayúdennos con esto, hermanos y hermanas, hagamos realidad la magia de la solidaridad. Hagamos realidad, hermanos y hermanas, la magia de la solidaridad. Si un millón de dominicanos da 50 pesos, son 50 millones de pesos. Podemos ayudar a bastantes familias. Pero supónganse, hermanos y hermanas, que ese millón de dominicanos da 100 pesos. Como una señora que en estos días me encuentra en la negociación, fray, mira aquí los 50 pesos, pero le voy a dar 100. Si un millón de dominicanos da 100 pesos, son 100 millones de pesos. Lo importante, hermanos y hermanas, es el volumen. Vamos a ser solidarios. Hagamos realidad la magia de la solidaridad. Pedimos 50 pesos por cada dominicano, cada miembro de la familia. Vamos a hacer promoción, sus redes sociales. Toda aquella persona con la cual entremos en contacto, hablemosle de este proyecto nacional. Queremos, hermanos y hermanas, en este siglo XXI, que queremos que se proclame el siglo de la Virgen de la Altagracia. Queremos provocar un gran impacto social con esta fundación Futuro Cierto. La meta es llegar a 50 millones de dólares todos los años, hermanos y hermanas. Cada dominicano aquí, en metropatria, afuera, en la diáspora, especialmente en Estados Unidos, en Europa. Aquí ponemos 50 pesos una vez al año. En Estados Unidos, 20 dólares una vez al año. En Europa, 20 euros una vez al año. Podemos provocar, hermanos y hermanas, un gran impacto social. Educación, la defensa, hermanos y hermanas, del medio ambiente es importante. Tomar conciencia, hermanos y hermanas, del calentamiento global. Sabemos que ya el año que ha concluido, el 2023, fue el año más caliente que hemos tenido, hermanos y hermanas, sobre la tierra. Entonces, tratemos de cuidar nuestro planeta. Y la Fundación Futuro Cierto tiene un compromiso vinculante con el cuido y la protección de la madre tierra. Pero para todo esto necesitamos crear conciencia. Necesitamos, hermanos y hermanas, dinero para poder reforestar, por ejemplo, ayudar, vivienda digna. Y vamos a crear este milagro de la solidaridad. Hagamos realidad la magia de la solidaridad. 50 pesos, hermanos y hermanas, que ya podemos empezar a aportarlo en este hermoso mes de febrero, el mes de la patria. Y la gran campaña la lanzaremos en el mes de marzo con las instituciones, los colegios. Vamos a trabajar, hermanos y hermanas, y vamos a demostrar que la solidaridad realmente es la mayor arma para acabar con la pobreza de una nación. Bien, hermanos y hermanas, hoy tenemos otro hermosísimo texto, comenzando el mes de febrero, jueves, jueves eucarístico. Este texto lo tenemos en el capítulo 8 que estamos comentando, la Carta a los Romanos. El verso 29, es fascinante, dice Pablo, pues a los que de antemano conoció también, los predestinó a reproducir la imagen de su hijo para que fuera el primogénito de muchos hermanos. Dios nos elige, hermanos y hermanas, nos predestina a reproducir la imagen de su hijo. Es el plan de Dios, es lo que Dios Padre quiere de cada uno de nosotros, que somos sus hijos y sus hijas, que reproduzcamos a Jesús, su hijo amado. Y sabemos, hermanos y hermanas, que lo más íntimo de Jesús es su Abba, su conciencia filial. De producir a Jesús en su Abba, en su conciencia filial, en sus sentimientos, en su humildad, en su obediencia a la voluntad del Padre, en su capacidad de servir a los demás, su conciencia genótica. Ahora, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Texto bellísimo, hermanos y hermanas, Dios nos elige, Dios nos predestina a reproducir la imagen de su hijo para que él sea el primogénito de muchos hermanos. Lo que el Padre quiere, hermanos y hermanas, es que vivamos como su hijo, que vivamos como Jesús, que vivamos esa conciencia filial, que tengamos esa relación filial con él, de hijos e hijas, de obediencia. Hermanos y hermanas, estamos en un texto clave de nuestra espiritualidad de la filiación divina. Busquemos cada día más, hermanos y hermanas, la conciencia filial. La conciencia, todos y todas, repetimos permanentemente en esta escuelita, somos conscientes de nuestra existencia. Estoy vivo. Existo, no tengo ninguna duda de mi existencia. Por eso hago cosas, por eso interactúo, por eso me movilizo, porque estoy vivo. Tengo conciencia de que estoy vivo, y la conciencia me da la certeza de que estoy vivo. Pero, hermanos y hermanas, desde la fe y desde la misma realidad, porque el gran existente es Dios, hermanos y hermanas. Mi existencia es una existencia derivada. Yo no soy el viviente. Yo no soy el existente. Yo no soy el que soy. El que es realmente es el Padre. El eterno viviente es el Padre. Luego, si yo tengo la conciencia de que yo existo, de que estoy vivo, y esta conciencia me da la certeza de que estoy vivo, existo, cuánto más, hermanos y hermanas, la conciencia y la certeza de que el yo soy el que soy, el existente, el viviente, el eterno viviente, es mi papá y me ama, es comprensible que la conciencia de la esencia supere la conciencia de la existencia. Porque yo no soy el existente. Yo no soy el viviente. Yo no soy el que soy. Mi existencia es una existencia total, absolutamente derivada, que depende del eterno viviente. Luego, mi conciencia del eterno viviente será superior a la conciencia que yo tengo de que existo. Porque yo no soy el existente. Y ahí, hermanos y hermanas, donde queremos llegar a la conciencia de la esencia, a la conciencia filial, conciencia filial, conciencia filial. Soy consciente de que existo. Pero también soy consciente de que yo no soy el existente. No soy el viviente. No soy el que soy. Dios es, yo soy el que es, el eterno viviente. Hermanos y hermanas, afanémonos. Trabajémonos, trabajemos arduamente, pidamos permanentemente, reproducir a Jesús en lo más íntimo de Jesús. Y lo más íntimo de Jesús, hermanos y hermanas, es su conciencia filial. Por eso este texto es tan importante, Romanos 8, 29. Dios Padre nos eligió. Dios Padre nos predestinó a reproducir la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y queremos reproducir a Jesús en su Abba, como dice Pablo, Gálatas 4, 6. Como somos hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba. Reproduzcamos a Jesús, hermanos y hermanas, en lo más íntimo de Jesús. Y lo más íntimo de Jesús, Jesús, Abba, su Padre, Dios. Adoremos a Jesús, hermanos y hermanas, pidámosle permanentemente que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros y el Espíritu Santo sobre nosotros, que le produzca en nosotros lo más íntimo del Verbo eterno, Abba. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. Amén. Hacemos un regalo de permitirnos orar con Cristo, amado, bendito y alabado. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, eres señores contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Muere en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confía. Jesús, en ti confía. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta tierra, bendice a cada ser humano que lo habita, acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar. Amén. 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 Amén.